Nos contactamos nuevamente con Emiliano Wigman, que está allí con el nacionalista Juan Sartori, Emi. Te vemos y te escuchamos. Exacto, sí, Rosario, porque obviamente se van llegando las 19.30 y la expectativa crece, porque en algunos minutos ya se prevé que llegue aquí a la sede el precandidato Álvaro Delgado. Pero como tú muy bien lo adelantabas, me está acompañando el senador Juan Sartori. Bueno, Sartori, en esta elección, no como precandidato, pero sí acompañando al Bernardo. Sí, esta yo la viví mucho más tranquilo que hace cinco años, pero en general se ve un partido que después de cinco años de gobierno liderando esta coalición, está madurando en muchísimos aspectos. Sabemos hoy que es muy importante tener una fórmula de unidad, de hacerlo rápidamente, de seguir hasta las próximas instancias, de cuidar la coalición. Ya después de cinco años de este invento de la coalición, ahora realmente es algo que funciona bien, preservando los matices de cada uno. Y el día de elección, como hoy se transcurre, se ha transcurrido de manera tranquila, con previsibilidad, con poca participación, es verdad, eso es una lástima. Yo a veces pienso que estas elecciones también deberían ser obligatorias para asegurar más participación. Y quizás organizar los instrumentos para que la gente que no pueda acercarse a votar, porque para muchos es un problema, en esta vez, como estuvo al mismo tiempo que la Eurocopa, que la Copa América hacía frío, son vacaciones de julio, es entendible que la gente no se acerque a votar. Bueno, quizás podríamos pensar en algunos elementos para hacer estas elecciones un éxito más grande de participación. Es obligatoria hacer el voto electrónico, hacerlas todas al mismo tiempo. Yo creo que es muy largo el proceso este de votar en junio. Terminamos hoy de noche cuatro meses más de campaña, para octubre, después un mes más para el ballotage, después seguimos para las departamentales. A veces la gente está un poco cansada de la política, por más que esté muy contenta de expresar su voz, le gustaría que todo sea más rápido, más eficiente, y no andar año enteros así de campañas y publicidad y jingles y ruido, sino poder rápidamente pasar a otra cosa. Y también para los políticos, estar más tiempo trabajando, gobernando, y menos recorriendo y haciendo campaña. Muchísimas gracias. Gracias. Ahí tenían la palabra del senador Juan Sartori. Cuando en estos momentos van a empezar a ver las imágenes, que va a empezar a llegar el precandidato Álvaro Delgado, que está ingresando en estos momentos a su sede, bueno, obviamente con mucha expectativa en el Partido Nacional, por la incógnita de quién va a integrar la fórmula presidencial, en caso que sea electo, bueno, el candidato único del Partido Nacional, obviamente, hay varios militantes que se han acercado aquí, distintos senadores y distintas autoridades del Partido Nacional. Afuera de la sede les debo reconocer que hay muy poca gente, por lo menos que se ha venido a acercar. Y, bueno, van a ver cómo llega Álvaro Delgado. Sí, por lo menos tenemos la palabra. Bueno, Delgado, ¿cómo se viven estas horas? A minutos nada más. Tranquilo, tranquilo. Después vamos a estar hablando con ustedes. Pero tranquilo, muy tranquilo, muy tranquilo. Bueno, ahí decía Álvaro Delgado, muy tranquilo, como les había mencionado anteriormente. No tiene previsto realizar rueda de prensa, sino que va a hacer una breve declaración, sin preguntas, para luego acercarse al directorio del Partido Nacional, que está previsto que a partir de las 21 sesiones, y allí se dé a conocer la nueva fórmula presidencial de cara a las elecciones nacionales del mes de octubre. Allí ven cómo va ingresando Álvaro Delgado. Ya es un sector en el que no tiene autorización para ingresar la prensa. Obviamente, solo algunos integrantes del Partido Nacional, que están acompañando la precandidatura del exsecretario de la Presidencia, van a poder llegar a su búnker. Reitero, donde está previsto que más cerca de las 20.30 aproximadamente, Álvaro Delgado pueda hacer una declaración. Si les parece, Rosario, vuelvo con ustedes allí a los estudios, y en algunos minutos nada más, retomamos el contacto para conocer cómo se vive el minuto a minuto de estas elecciones internas 2024. Muy bien, muchas gracias Emi por la información, además por obtener de alguna forma, aunque sea escasas palabras, del precandidato nacionalista Álvaro Delgado, quien dijo que obviamente, bueno, ha charlado con la prensa durante toda la jornada mientras fue a votar, acompañado siempre de su señora esposa, luego de votar, incluso la acompañó a ella a su circuito a sufragar, ha estado todo el día rodeado por su familia, según se lo ha visto, ha almorzado lasaña, con menos especiales en esta jornada cívica. Así ha transcurrido para ese precandidato en particular.